Buenas tardes a todos estamos ya con una de las últimas charlas de Texas de este año se acaba esto y bueno antes de empezar con la charla hacer un pequeño anuncio que ya había hecho antes pero para quien no estuviera durante el acto de despedida vamos a hacer un pequeño sorteo de dos google voice kits y un kit de android things y para participar en el sorteo sólo tenéis que subir una foto a twitter con el hashtag de tecfest 2018 y comentarnos qué es lo que más os ha gustado del evento de acuerdo y bueno pues sin más dilación nos dejo con alex gascon que nos va a contar cómo ha enseñado su red neuronal a hablar también como rajoy así que estamos deseando saberlo muchas gracias y muchas gracias a todos pero así por un balcón dios me hacía mucha cosa para que esto es que le dijo de la mano y en el más de despedir de los perdidos y por las cosas que se había estado y sólo lo que no había que decir no os preocupéis aunque esto haya sonado un poco raro no es que me haya olvidado de repente de las leyes de la ortografía de la gramática así que tener un poco de paciencia antes de lanzarme diccionarios de la raya a la cabeza o de llamar a pérez reverte esto tiene una explicación y es que lo importante de esta frase no es tanto qué es lo que dice sino quién la ha dicho porque aunque parezca una frase digna de pablo coelho su autor es alguien mucho más sorprendente mi ordenador portátil la historia que voy a contar en esta ponencia es la historia de cómo enseñé a mi ordenador portátil a decir este tipo de frases la historia de cómo enseñé a mi red neuronal a hablar casi también como rajoy antes que nada me presento mi nombre es alex gascon soy un teleco pero siempre desde siempre he sido apasionado por el software podéis leerme en los sitios en los que podéis ver ahí tanto en medium como mi código en github como en twitter y cuando no estoy posteando en alguno de estos sitios suelo estar en cover wallet revolucionando desde su backend la forma en la que las pymes contratan y sus seguros entonces volviendo donde estábamos hay una cosa también muy importante de esta frase que es incluso más sorprendente que el hecho a veces de que la haya generado un ordenador y es que si os fijáis sí que la palabra lo mejor perdido suena un poco raro pero el resto de palabras son palabras que tienen bastante sentido o sea tú lees aunque no tenga cohesión entre ellas tú lees la palabra individualmente y entiendes que es una palabra de verdad la parte sorprendente de todo esto es que yo en la parte en la que estuve entrenando la red neuronal en ningún momento le pasé palabras enteras le pasé el texto carácter a carácter y ella a partir de ahí ha sido capaz de generar el texto que aquí podéis ver e incluso así prácticamente todas las palabras que ha sido capaz de generar son palabras que tienen sentido por sí mismas e incluso si os fijáis palabras como para qué esto es son palabras que conjuntamente tienen sentido es decir la red neuronal sabe no únicamente qué palabra tiene que sacar cosa qué carácter tiene que sacar con el carácter anterior sino también con viendo la palabra anterior qué palabra puede tener sentido en este momento claro si sabéis cómo funcionan las redes neuronales más o menos bueno al final la red neuronal es tenemos un input un procesamiento y un output o sea algo entra lo procesamos sale entra procesamos sale pero claro excepto en la fase de entrenamiento que sí que es cuando estamos variando los coeficientes para que se adapten lo máximo posible al resultado que queremos obtener una vez esto ya ha terminado en los coeficientes son siempre los mismos es decir siempre metemos un 2 siempre el procesamiento va a ser el mismo y vamos a tener por ejemplo un 4 siempre un 2 procesamiento el mismo un 4 pero claro aquí podemos ver que por ejemplo en algunos casos cuando una letra es una o la siguiente es un espacio pero en otros casos es una s o es una l como conseguimos esto la magia de esto está en que no se trata de una red normal una red neuronal normal sino de una red neuronal recurrente la red neuronal recurrente es la característica que las diferencias de las habituales que son las conocidas como fit forward es que no es únicamente van hacia arriba y ya está es decir el input entra sale o sea entra ese proceso sale sino que cada capa de la red neuronal las capas llamadas recurrentes están conectadas consigo mismas de manera que el input además de salir también se queda dentro consiguiendo que la información se mantenga esto lo que nos permite es lo que veíamos antes que la red neuronal tenga memoria de cómo está ocurriendo está este o sea cómo se está generando ese texto aquí podéis ver más o menos cómo sería una de estas red neuronales recurrentes desenrollada que al final lo que se hace es tenemos el procesamiento en la célula a es donde se realiza y además de salir hacia afuera también pasa el siguiente es decir es como si la red neuronal estuviese viajando en el tiempo para llevar a su red del futuro esa información que está que está manteniendo además utilizamos un tipo de red neuronal muy concreta para el caso de predicción de texto que son las lstm long short term memory básicamente como su propio nombre indica lo que consiguen este tipo de red neuronal es gracias a que contienen más células en esta capa intermedia conseguimos que las estas células extra lo que permiten es que la información se almacene muchísimo mejor en la red neuronal y son redes que son capaces de recordar no únicamente qué palabra puede tener sentido o qué carácter podría ir mejor aquí sino detalles internos del propio texto como de qué género es la persona sobre la que se está hablando en qué pasado o sea en qué tiempo está escrito este fragmento del texto por esta capacidad para que tienen para recordar para recordar bien esos detalles se utilizan mucho para generación de secuencias principalmente tanto como en este caso generación de texto como incluso por ejemplo generación de música entonces cómo conseguimos que funcione todo esto implementación en este caso el proyecto preparado funciona con estas tres herramientas el código está todo hecho en python y utilizamos dos librerías que eras que es un framework que lo que nos permite es abstraer de manera muy o sea de forma que se convierta en algo muy sencillo toda la parte de deep learning y por otro lado te ano que es lo que utiliza que eras por debajo como backend para realizar los cálculos matemáticos necesarios para el funcionamiento de la red neuronal aquí normalmente la gente cuando cuando le cuento esto me suele preguntar pero cómo puede ser que haya deep learning sin tensorflow esto sí que tiene sí que tiene un sentido y es que cuando empecé el proyecto que era en 2016 por un lado tensorflow acababa de salir aún no era una librería demasiado madura y no no era recomendado tampoco meterme con algo como redes neuronales recurrentes con ella y aparte también que las propias redes neuronales recurrentes en tensor en tensorflow tenía un rendimiento mucho peor que el que tenían en teano que es una librería mucho más antigua desde 2010 y sí que estaba mucho más entrenada y preparada para este tipo de funcionamiento además hay algo también por lo cual quería hacer el proyecto en teano y es que teano como bien he dicho se lanzó en 2010 pero a finales del año pasado el proyecto fue descontinuado teano lo llevaban unos investigadores de la universidad de canadá de un laboratorio de la universidad de montreal en canadá de un laboratorio de allí y después de ver el empujo que ha tenido últimamente google con tensorflow u otras librerías de deep learning al final se han dado cuenta de que no pueden llegar a competir con con esa con esa cantidad de recursos y han decidido intentar aportar al ecosistema por otras vías entonces quería hacer este proyecto también en teano aquí en esta presentación un poco como homenaje a esos científicos que gracias al esfuerzo que dedicaron en su momento y gracias a sus ganas de contribuir con la comunidad consiguieron liberar un software libre que al final ha sido ha servido para que tanta gente pueda sacar sus proyectos adelante entonces pues hacerles un pequeño homenaje que se lo merecen me vais a permitir un poco de agua vale empezando ya más con la parte de tecnología lo primero y más importante es preparar el dataset al final la generación de texto es algo bastante complejo y si no tenemos un buen dataset el resultado que podamos obtener va a estar muy limitado y va a ser bastante malo para que engañarnos en mi caso yo lo que hice también un poco para hacer un homenaje a la lengua de la literatura castellana utilicé textos de project gutenberg que es una página web que está disponible en internet y que pone a la disposición de cualquier persona libros que ya no tienen derechos de autor sea porque son antiguos como por ejemplo el quijote la regenta que son los que utilizado yo concretamente en este caso o sea porque el propio autor lo ha publicado sin sin derechos de autor o porque ha cedido el permiso a project gutenberg para publicarlo después otra parte muy importante es la de limpieza en este caso yo lo que he hecho para limpiar el dataset que sea más fácil trabajar con él ha sido simplificarlo un poco si veis no sé si se verá mucho este texto pero básicamente lo que hemos hecho o sea lo que he hecho ha sido eliminar mayúsculas convertir todo el texto a minúsculas y cargarme acentos signos de puntuación etc etc porque al final sin ser cosas que añaden mucho significado al texto si que añaden mucha complejidad es decir puede ser más difícil si al final sea si a las propias personas muchas veces nos cuesta reconocer oye pues aquí debería ir una coma debería ir un punto si lo que pretendía era entrenar una red neuronal pues mejor ir paso a paso pero de todas maneras debería funcionar perfectamente incluso sin sin haber realizado esta parte de la limpieza y después otra parte que sí que es verdaderamente importante es la codificación al final una red neuronal es algo que realiza cálculos matemáticos y por lo tanto necesitamos pasarle la información en un lenguaje que ya entienda en este caso lo que hemos hecho ha sido mapear cada uno de los caracteres a un número y con ello lo que conseguimos es que dicho número sea el que utiliza la red neuronal para realizar sus cálculos es importante ver también que no mapeamos únicamente los caracteres letras que podríamos entender sino también espacios saltos de línea tabulación si al final queremos que el texto se quede lo más parecido a un texto real tenemos que tener en cuenta todas estas cosas después otra parte del procesamiento es cómo le pasamos la información a la red neuronal para que pueda trabajar con ella en este caso lo que hacemos es le pasamos como parejas inputs outputs como input recibe una cadena de caracteres y como output el output que se supone que debe adivinar es el siguiente carácter de dicha cadena entonces si cogemos por ejemplo esta frase que podéis ver desocupado lector sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro pues entonces por ejemplo esto desocupado lector dos puntos S y el output sería I lector sin juramento el output sería M o sea bueno esto es un juramento espacio el output sería N entonces al final generando muchas de estas parejas input output es como podemos conseguir que tener una mayor cantidad de inputs de entrenamiento que al final es lo que vamos a necesitar de verdad aquí si os fijáis dejo un espacio algunos espacios entre cuando empieza una secuencia y cuando empieza la siguiente pero en realidad pueden ir seguidas y de hecho si nuestro dataset no es demasiado grande es decir no tenemos mucho texto cuanto más juntemos la diferencia entre cuando empieza un procesamiento o sea una cadena y cuando empieza la siguiente nos va a permitir tener más parejas input output que al final nos va a permitir tener más información que pasará nuestra red neuronal y después muy importante también es cómo preparar los outputs en este caso lo que hacemos es utilizamos un tipo de codificación que se llama one hot encoding que lo que hacemos es asignamos a cada posible carácter que va a poder predecir nuestra red neuronal es decir a los 55 que salían después del paso de codificación anterior en este caso asignamos o sea creamos un vector de longitud como tanta como carácteres pueden existir y mapeamos la casilla que corresponda a dicho a carácter con un uno y todas las demás a cero esto aunque para cuando estamos entrenando pueda parecer que no tiene mucho sentido sí que lo tiene mucho cuando estamos sacando resultados porque al final lo que predice la red neuronal es un vector de salidas del tamaño de cada uno de los carácteres o sea de cada tamaño con tantos caracteres haya que puede predecir y en cada una de esas casillas aparecerá la probabilidad de que sea dicho carácter es decir no nos va a decir simplemente este es el carácter que tienes que poner sino nos va a dar una red de probabilidades con cuál puede ser más probable que sea la respuesta lo que puede ser menos probable para que nosotros ya lo procesemos y lo tratemos como más comprensible nos resulte después pasamos ya ahora sí a la parte de crear la red neuronal normalmente la gente cuando entiende o sea cuando habla de redes neuronales entiende algo así más cuando hablamos de redes neuronales recurrentes que como comentaba están conectadas a sí mismas y entraen un poco más de complejidad pero en realidad el proceso en este caso es muy sencillo y es el motivo por el cual utiliza vaqueras la red neuronal la he podido definir simplemente con estos cinco pasos en este caso utilizo dos capas del STM que es la red que os he presentado al principio y la capa de salida y así de sencillo es realizar la red neuronal con Kera o sea abstraemos mucho la lógica por el contrario de lo que necesitaríamos si utilizáramos TensorFlow y con ello conseguimos que aunque la precisión no sea tan tan alta como la que podríamos o ya no la mejor precisión sino el grado de libertad que podamos obtener sea tan alta como si nos metiéramos más a bajo nivel para proyectos como era en este caso que al final era un side project algo que hacía un poco por diversión o incluso para proyectos más serios pero cuyo resultado no sea tan poco crítico es decir que no digáis el futuro de mi empresa depende del buen resultado de esta red neuronal la precisión que obtiene Keras es perfectamente válida y os valdría perfectamente ahorrándoos además todo el tiempo que requiera el desarrollo después pasamos ya a meternos en el meollo a entrenar la red neuronal entonces primero los pequeños preparativos una cosa que vamos a hacer es como veis primero en esta parte definimos checkpoints los inputs a la red neuronal se los vamos a pasar en baches es decir les vamos a pasar golpes o sea colecciones de inputs de golpe y lo que vamos a hacer también es le vamos a pasar el dataset entero varias veces es decir va a ver varias veces el mismo dataset y va a entrenar varias veces con el mismo dataset para afianzar mejor dicho conocimiento lo que hacemos también es como al final el proceso es muy lento para no tener que volver a empezar en caso de que no llegamos al final este checkpoint lo que hace es al final de cada dataset entero guarda un modelo o sea guarda una copia de cómo es la red neuronal en ese momento entonces en cualquier momento si necesitamos volver atrás simplemente tenemos que volver a ese punto y nos libramos de cualquier problema sin tener que volver a empezar y después pasamos a compilar el modelo tras esto sí que viene ya la parte realmente donde ocurre la magia que es el entrenamiento del modelo como comentaba podéis ver aquí bueno se podrá ver el texto pero batchize indica cuántos inputs le pasamos en cada procesamiento antes de que actualice los parámetros y el epoque es la cantidad de veces que lee el dataset entero claro que pasa las redes neuronales tienen un problema bastante grande y es que los cálculos requieren de mucha potencia computacional es necesario sí o sí hacerlas con gpus porque si no como podéis ver el tiempo de espera suele ser infinito entonces además en el caso de las redes neuronales recurrentes este tiempo es más largo aún por la cantidad de conexiones que haya aumenta porque no es únicamente entre capas sino también conexiones con la misma capa entonces yo por ejemplo en este caso tardé horas y creo que incluso llegó a más de un día en estar el entrenamiento completo entonces es por esto por lo que es muy útil muy útil que tengamos los checkpoints aprovecho también para comentar como sabréis tener una gpu es caro y tener una gpu buena es más caro aún entonces para los que no lo conozcáis existe google collaboratory ¿alguien sabe lo que es? o alguien bueno google collaboratory es como si fueran las ipython notebooks exactamente igual pero existen en google drive es decir tú entras en google drive igual que creas un spreadsheet creas un word creas un google collaboratory que lo que te permite es ejecutar dicho código en la nube pero es que además google pone a tu disposición la posibilidad de ejecutar dicho código en una gpu y esto de forma totalmente gratuita es decir si tu ordenador no tiene suficiente potencia computacional o si no lo puedes tener varios días o varias horas dedicado internamente a hacer estos cálculos lo ejecutas en la nube con google collaboratory además son gpu bastante potentes sí que es verdad que puede pasar que a lo mejor de repente se cuelgue o así porque es algo que salió hace poco y tampoco tienen muchísimos recursos dedicados a ello pero funciona perfectamente y os liberáis de tener que tener toda la carga computacional en vuestro propio ordenador y bueno mientras explicaba esto la red neuronal ha terminado de entrenarse así que la sacamos del horno y empezamos a ver los resultados vale os comento también como generábamos las predicciones las predicciones lo que hacíamos es empezamos metiendo una frase cualquiera de input para que la red neuronal lo analizara y el carácter que sacaba que como si recordáis sacaba carácter a carácter bueno después de mapearlo hacer el mapeado inverso para ese número que saca la red neuronal volver a convertirlo en un carácter lo que hacíamos era volver a añadirlo al input y volver a pasar la misma secuencia es decir si que le tenemos que pasar una frase entera al principio para que tenga algo con lo que empezar a generar resultados pero al final es la propia red la que utilizando sus mismos resultados va generando inputs para conseguir más resultados es decir se retroalimenta ya misma como podéis ver aquí entonces al principio lo que hicimos fue estos resultados que iba generando simplemente pues el del output que nos da del vector entero cogemos la casilla que tenga más probabilidad es decir que la probabilidad de dicho carácter sea más alta pero ¿qué pasa? me encontré con esto irse una vez hace mucho tiempo un país muy muy lejano el que vivía mucha gente muy feliz de la cabeza, de la cabeza, de la cabeza, de la cabeza ¿cuál es el problema aquí? al final si os paráis a analizar el castellano o cualquier lengua hay palabras que se repiten muchísimo es decir si tú dices una D es muy muy probable que la siguiente letra sea una E y si dices D espacio pues es muy probable que vaya un LA, un EL artículos porque al final el lenguaje es muy similar consigo mismo pero eso no quiere decir que el resultado que el resultado esté mal sino simplemente que la red ha sacado pues lo que era más probable y lo que era más probable en este caso era esto pero para solucionar esto lo que hacemos es no fijarnos únicamente en el carácter con más probabilidad sino si recordáis el array de outputs que nos sacaba lo que nos daba era un array de cómo de probable era cada uno de estos caracteres que fuera el carácter correcto entonces con esto lo que hacemos es una distribución de probabilidad no quiero entrar tampoco mucho en las matemáticas que es suficiente ahora ya pero una distribución de las probabilidades y lo que hacemos es coger un valor aleatorio pero en el que la probabilidad de escoger cada valor sea la probabilidad de que dicho carácter sea el correcto entonces sin meternos en aleatoriedad completa ni en determinismo completo sí que conseguimos añadir cierta cierto componente aleatorio al resultado que predice nuestra renda urinal que lo que nos permite es que el resultado sea muchísimo mejor no sé si se verá el texto pero las palabras que aparecen son palabras que sí que tienen sentido por sí mismas palabras que existen de verdad y que tienen cierta conexión entre ellas o sea, tampoco siguen siendo una predicción perfecta porque al final dependemos mucho del dataset que le metíamos y del tiempo de entrenamiento y como comentabas en revés que necesitan mucho tiempo para entrenar pero sí que podemos ver que es una predicción que se acerca bastante a un texto que podría ser dicho por un humano entonces, más posibilidades que tendríamos con este tipo de redes en internet hay miles de ejemplos os dejo unos cuantos que me han parecido bastante interesantes en este caso se entrenó en una red neuronal con un conjunto de todos los libros de Shakespeare y el resultado fue un libro más o menos no se ve muy bien el texto pero sí que se ve como esto es el nombre del personaje después aparece el texto que dice dicho personaje una línea en blanco otra vez el nombre es decir, está el texto que predice escrito como una obra de teatro es decir, manteniendo el formato de los libros que escribía Shakespeare en este caso, por ejemplo se utilizó como dataset documentos en látex que se les pasó y la red neuronal fue capaz de generar un PDF en látex que compilaba incluso y podéis ver aunque el PDF no tenga mucho sentido incluye fórmulas incluye textos incluye formato que se podría parecer bastante a muchos de los papers que hay disponibles e incluso algo también que me pareció muy gracioso se utilizó como dataset en un caso el código fuente de Linux y el resultado que salió es código que se parece totalmente a lo que podría ser un programa de código de verdad incluyendo comentarios incluyendo la declaración de la función puntos y comas lamentablemente el código este no compila pero incluso así sí que tiene bastante sentido por sí mismo y nos deja un ejemplo gracioso otro ejemplo también saliéndonos un poco ya de la predicción de texto y aunque necesitemos un poco más de complejidades suelen decir que una imagen vale más de mil palabras en este caso utilizando redes neuronales yo digo que una imagen vale una frase y es que una posibilidad también que tenemos es con redes neuronales si las combinamos con redes convolucionales las que son las que se utilizan para la predicción de imágenes hay proyectos que lo que hacen es combinar el resultado de dichas redes neuronales y obtener una superred neuronal que genera a través de una imagen una frase de texto para describir lo que está ocurriendo en dicha imagen por ejemplo aquí lo que tenemos es un bus que está aparcado en un lado de la carretera después también un pájaro que está volando en un parque sí que hay alguna que es verdad que falla un poco por ejemplo esta que son dos personas jugando a la Wii lo describe como dos personas comiéndose una tarta entonces al final tampoco es perfecto pero sí que llega a sorprender la enorme capacidad de acertar que tiene y bueno ya créditos agradecimientos sobre todo para empezar agradecimientos a Techfest por montar un evento tan chulo como este la verdad es que sobre todo también gracias por haberme elegido como ponente espero que os haya gustado todo después plantilla de la presentación la podéis encontrar en Slides Carnival después colgaré esto para que podáis acceder directamente al enlace y después todos los gifs que hay en la presentación son de Giphy entonces gracias también a Giphy y a toda la gente que cuelga gifs allí después también un par de enlaces más si os habéis quedado con ganas de entender mejor cómo funcionan este tipo de redes neuronales estos dos últimos enlaces los explican con mucho detalle y a un nivel muy muy sencillo muy intuitivo es decir se hace bastante sencillo entenderlas y después también el primero es el repositorio de código con todos los ejemplos que he ido generando con todos a los cuales he utilizado para generar esta presentación algo que iréis viendo os recomiendo si leéis el repositorio que leáis el código entero y después ya os paréis a ejecutar o a mirar cada frase ya más en detalle porque algo que tiene el repositorio es que contiene errores son errores que están a posto un poco porque representan el proceso que seguí yo hasta llegar hasta donde estoy ahora también una cosa que me pasó cuando empecé a hacer todo esto es que encontraba muchos tutoriales y los tutoriales funcionaban todos perfectamente todos daban resultados muy bonitos pero después los reproducía yo y el resultado no era tan bonito como el que se ve en el tutorial claro cuando fui investigando más y fui viendo por qué pasaba preguntando por internet esta cover flow buscando lo que vi es que al final el tutorial estaba mal pero la persona haces lo típico de que dices bueno ponemos esta captura que está bien y si cuela pues bueno hemos dejado que cuele entonces yo me frustré muchísimo cuando me pasaba esto y dejando el repositorio con errores lo que quería un poco también es expresar que no os preocupéis cuando empecéis a hacer cosas de estas si hay problemas si las predicciones no son perfectas si os encontráis algún tipo de error porque es totalmente normal y es un proceso por el que todos pasamos pero al final intentándolo y siguiendo investigando podemos conseguir resultados muy buenos y que salgan de verdad textos como estos que puedan ser chulos de enseñar después también aprovecho para presentaros un poco CoverWallet es la empresa en la que trabajo estamos revolucionando el mundo de los seguros trabajamos sobre todo en Estados Unidos pero ahora hemos empezado a trabajar también en España y estamos contratando gente además mucha gente así que si os interesa si os interesa el desarrollo de software podéis escribirnos un correo a jobs arroba coverwallet.com o entrar en en esta página web tenéis también el código QR si os resulta más fácil que verlo directamente y bueno para terminar la presentación al final una presentación que se llama cómo enseñar mi red neuronal a hablar casi también como Rajoy que menos que terminar con un ejemplo de cómo habla mi red neuronal y cómo habla Rajoy entonces utilicé como encontré tuve la suerte de encontrar en internet un dataset que contiene varios discursos de Rajoy al final era un dataset más pequeño de lo que estaba acostumbrado a trabajar de lo normal pero se quedaba algo más o menos decente para hacer un trabajo entonces entrenando la red neuronal con este dataset y utilizando como frase de input es el vecino el que elige al A Rajoy termina la frase con es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde mi ordenador en cambio termina con es el vecino el que elige al afán de la competitividad de la comunidad internacional y a cada uno que saque sus propias conclusiones sobre cuál de los dos habla mejor muchas gracias muchas gracias muchas gracias si alguien tiene preguntas aquí hola buenas muchas gracias por la charla ha sido muy buena y muy instructiva no tengo ninguna experiencia con deep learning ni estas cosas pero si he estado en varias charlas y hay una cosa que me ha llamado la atención porque has contado que la red neuronal hace operaciones matemáticas y que has representado los caracteres de entrada sustituyéndolos por un número y mi pregunta es las propiedades numéricas entre caracteres que no representan propiedades lingüísticas entre los caracteres te ensucian el resultado o no los has tenido en cuenta mejoraría si todas las letras las representaras con números primos a ver al final como habéis podido ver una cosa que tenía el resultado que veíamos es que si bien las palabras en sí mismas sí que tenían sentido les faltaba cohesión entonces este tipo de redes neuronales si bien sí que se utilizan para generación de texto y se están intentando utilizar cada vez más cuando lo que se pretende es un texto que de verdad sea inteligente y que de verdad podamos utilizar en un contexto profesional es decir por ejemplo si quisiéramos hacer un chatbot no se utilizan únicamente redes neuronales sino que se utilizan combinación de este tipo de redes neuronales con métodos de generación de lenguaje natural que al final es lo que ayuda a meter un poco la gramática la ortografía y darle esa cohesión al texto entonces se está avanzando pero de momento si lo que pretendemos es obtener un resultado eso con cohesión y con una buena gramática tenemos que irnos a métodos mixtos ¿Más preguntas? Buenas muchas gracias por la charla quería preguntarte sobre lo que has hablado de los errores que ocurren con el español lo de la repetición de las palabras ¿has probado a introducir en otros idiomas? sí al principio probé también inglés y también pasaba lo mismo no es algo que sea únicamente para el español vale vale era eso ¿más preguntas? arriba ¿dónde? ah hola que raro hablar por micro bueno yo vengo de la empresa MinimCloud y nosotros nos dedicamos al análisis de información de texto de información no estructurada y tenemos toda esa gramática que dices que te falta y da más y nos gustaría a lo mejor hacer una colaboración contigo para terminar de ver toda esa cohesión que quizás te gustaría ver y seguro que te divertiría vale pues si queréis ahora luego lo hablamos cuando termine enhorabuena gracias ¿más preguntas? comentarios ¿había alguien por aquí abajo? vale ¿nadie más? vale pues muchísimas gracias gracias por la charla y enhorabuena gracias